¡Ya han llegado! ¿Y el menor 2, chicos? ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás cansado? No sé cómo grabar vídeo, no sé. ¿Estás cansado? Pues cambia la opción de vídeo. Susana, que nos aclara con su nueva PDA. No me acuerdo. Dame el lapicito. ¿Ve? ¿Es? ¿Dónde es? ¿No ves que viene cámara de vídeo? ¡Ah, leñe! Ahora me da la... ¡Ay! ¿Tocas ahí? Sí, ya está. Ahora después de grabar el vídeo. ¡Mami! ¡Hola! Mucha PDA para ti eso. ¡Mucha! ¿Qué te pasa, hija? No me duele la pierna. ¿Qué crees, Ica? ¡Un tono! ¿Estás cansadica? Ven, ven. ¡Ay! Me saca la lengua. ¡Ven aquí, ven aquí! Ven aquí, ven. Ven aquí, que se me salga contra la bici. ¡Nena! ¡Nena! ¡Nena, que cuesta un riñón lo que le regala tu madre! ¡Mamá, que se va! ¡Que se va al agua el niño! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué castaña se ha pegado este! ¡Mamá, cómo lo dejas sola el chiquillo! ¡Está pillando el toco! ¡No corras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, hoy se lo llevo todo! ¡Eh! ¡Jajajajajaj! ¡Jajajajaj! ¡Soy lo llevo todo, mamá! ¡Que toco todo! ¿Ya? Ya da ya. Y Johan. Tiene una cara que es un poema. No, no. Ay, ten jeje que llorar. Ya, ya. Y tienes que llorar. No puedo ni mover.